No sé por qué cambiaste a los brazos Aquellos brazos que tanto te apretaron No sé por qué dejaste a los ojos Quería ir de noche por ti siempre llorar Si te llevaba las cosas que te gustan Con esos brazos que nunca te golpearon Pero tú llevas algo que vale mucho Tal vez por eso tus brazos me aventaron Tú me aventaste con esos lindos brazos Que yo besaba con toda mi ternura Hasta tus manos se mueren de coraje Porque te gasté lo que no era basura Mis pobres brazos se sienten casi muertos Porque perdieron aquello que abrazaron Mis ojos tristes no ven ninguna cosa Quedaron ciegos de tanto que lloraron Tú me aventaste con esos lindos brazos Que yo besaba con toda mi ternura Hasta tus manos se mueren de coraje Porque tiraste lo que no era basura Que yo besaba con toda mi ternura Que yo besaba con toda mi ternura